Entonces aquí vamos a hacer este Ojos Azules, este tema que he interpretado por Luchito, por Stalin, este reglito de los dos y con mi cochito. Así es que, bueno, y mi rolito también. Yo siempre les digo a ellos, mis guaguas, porque es así, les quiero mucho como si fueran mis hijos, así es. Bueno, vamos con este tema hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!